Ven para acá, Mayra. Como ven, los nacos aún existen. Todo existe en los emos, todo existe aquí. Aquí estamos en el siglo pasado aún. ¡Mírate, güey! ¡Vamos a seguir viviendo! Pues sí, pues, es lo que también me gusta. Mira, ya no sé qué hay, pero... ¡Ven, Mayra! La Mayra se anda perdiendo aquí, por favor, miren, recuerden su rostro por si se me pierde. Si ya no la volvemos a ver, aquí a la hora de que se estaba perdiendo, que le valía madre la vida, ¿no? Y pues estamos aquí con la bola de nacos de los guachos. Pues, la verdad, no hemos agarrado ningún guacho, no hemos pegado el chicle aún, pero pues esperemos que esta noche no sea desapercibida. Pero la verdad, no hemos visto nada que valga la pena. ¡Pulo naco! ¿Qué dices? ¡Vengan a volcar el coño! ¿Estáles para allá? Sí, güey. Es que allá, ¿qué hay? Sí, sí, ¿se acuerda de que son madres? Mi amor, aquí es como para el cárte, güey. Sí, pero no pasa aquí, pasa allá, güey. ¿No es que no tengo nada? ¿Te gusta ver, amor? Sí, pero no pasa aquí, dice la ropa que está aquí. ¿Usted hace un poco de trabajo, que ya está yendo al nuestro barrio? En el otro, en el otro valle de Chalpe, o un lugar de... ¿O quieres ver esas madres? Ahorita traigo dinero para comer. Es como que eres mi pinche novia Y ya no se puede Vamos a ver lo que alcancemos a verlo aquí Y ya no se puede 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 Gracias 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 Gracias